¿La acción? ¿Me avisas cuando ya está? Ya está listo, ya está grabando. Sí, gracias Paquito. Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por venir. Esta presentación, esto se me ocurrió hace unos días, ¿no? Porque estamos creciendo, 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 creciendo. O sea, me parece bueno tanto crear un documento como pues estas iniciativas por lo menos esporádicas de recordarnos qué es lo que realmente hace que sea sustentable, ¿no? Este tipo de negocios que son maravillosos, la verdad, ¿no? Las redes de mercadeo. Entonces decidí hacer esta presentación y este PDF yo lo voy a compartir en los chats para que lo dupliquen y para que lo puedan tener, ¿vale? El nombre de la presentación es duplicación, la clave para los ingresos pasivos masivos. Entonces, obviamente solamente hay personas que son parte del equipo. Si por equivocación trajeron a alguien porque creen que era llamada de oportunidad, lo cual no sería raro, estás a tiempo de salirte personita y hoy a las nueve Mauricio va a dar una presentación de oportunidad donde vamos a llamar a varias personas. Entonces, si eres de esas personitas, pues, sí, tu llamada es la de las nueve. Súper. Antes que nada, antes de empezar, quisiera darles las gracias a todos y felicitarlos. Bien, Cañón, porque hemos visto cómo estamos creciendo. Todas las subidas de rango que han visto las últimas semanas, los últimos días, no es el trabajo de cada uno independiente, así yo solito, Mau solito, Eliel solito, Gaby solita, ¿no? Si no, somos toda la red trabajando para precisamente esos logros, que son de nosotros, son de cada uno de nosotros. Entonces, muchísimas gracias y un aplauso gigante a todos ustedes. ¡Cidísimo! La verdad es que parece así impresionante, pero va rapidísimo. Y quería agradecérselos y honrarlos muchísimo por lo que estamos haciendo, honrarnos, ¿no? Entonces, muchas gracias. Entonces, así vamos a empezar. Perfecto. Ahora, voy a leerlo, porque no es como las presentaciones de oportunidad que ya no las sabemos de memoria, ¿no? Entonces, bueno, introducción. Este tipo de plataformas de negocios tienen un origen en algo muy natural, ¿vale? O sea, las plataformas de redes de mercadeo. Se ven toda la... Lo puedes ver en toda la naturaleza. Y si observas a la naturaleza, entenderás por qué funciona. Las herencias familiares, la reproducción animal y la proliferación del reino vegetal, incluso la manera en que sobreviven los virus, todo esto existe gracias a que tienen métodos de duplicación. Se transmiten información, la información básica para sobrevivir de generación en generación. Y es la misma información. Se hereda el reflejo natural del respirar. Las plantas heredan la naturaleza de la fotosíntesis. No tienen mente, no dudan, así que duplican excelentemente, ¿no? Este modelo de negocios tiene la misma naturaleza de la exponenciación. Prolifera igual que la polinización, si se dan cuenta. Día tras día, se exponencia el equipo y solamente es sostenible gracias a los métodos de duplicación, respetando y comprometiéndonos con el método de duplicación heredado de generaciones anteriores. Es decir, que todo lo que nosotros estamos hablando acá viene desde antes, ¿no? De todas las generaciones de... ¿Qué viene de Pati Yu? Desde Dr. Erwin, ¿no? Desde JT. O sea, todos los uplines que tenemos han ido heredando esto que les voy a compartir ahorita. Y es algo que nosotros hay que integrar bien e irlo heredando después y ser siempre todos como unos... Como si fueran, les llamo ángeles de la duplicación, ¿vale? En el momento en que una generación nueva abandona una duplicación que funciona para la supervivencia, ellos a su vez heredan esa tendencia hasta que sin fuerza caduca la exponenciación. Ese es el riesgo de abandonar un sistema de duplicación, ¿no? Por eso nos damos el trabajo de hacer este tipo de presentaciones de cuando en cuando y siempre mencionar, si se dan cuenta, en las llamadas de bienvenida, en las de capacitación inicial, les hablamos de la palabra duplicación. Entonces, esta es una presentación, prácticamente es una capacitación un poco más profunda, igual que la inicial, pero más profunda hablando, metiéndole más fuerza a la palabra duplicación, ¿vale? Todo lo que aquí expondré es lo que hay que practicar y heredar. ¿Sí lo hice bien? Sí. Es lo que hay que promover y respetar. La mejor manera de hacerlo es a través del ejemplo. Entender, cuidar y promover la duplicación es cuidar tu negocio y el de todas las generaciones de antes y de las que también van a venir, ¿no? Entonces, eso de que la mejor manera de hacerlo es el ejemplo es completamente cierto. Es increíble porque ni siquiera hay que hablarlo. Por eso estas llamadas de este tipo de iniciativa no es así todo el tiempo, súper intenso, ¿no? Los guardianes... Muy bien. Lo de ser guardianes de la duplicación es activar el ingreso residual pasivo-masivo. Recibiremos ingresos residuales, no meramente de un trabajo, trabajo por horario y de manera masiva. Por la naturaleza, la exponenciación que tiene la red de mercadeo y curiosamente, el cannabis también. Entonces, pueden ver estas imágenes, ¿no? Cómo se ven las personitas y cómo son un montón, ¿no? Entonces, bueno, voy a aclarar algo porque sí es importante porque luego la gente dice, ah, es que yo no puedo hacerlo como Gaby, yo no sé tanto como Mauricio, yo no puedo dar las presentaciones como él, o sea, como que hay mucha comparación de la esencia, ¿me entiendes? De cómo alguien da una presentación o la información que tiene o demás, ¿no? Entonces, esta aclaración es en base a eso porque eso es algo muy común y puede ser incluso lo que está bloqueando a muchas personas a poder dar llamadas de bienvenida o de capacitación o de oportunidad, la comparación, ¿vale? Entonces, aclaración, tu esencia divina, tu yo, tu alma, tu regalo personal para el mundo no es duplicable, ¿vale? Nuestra herencia como equipo se basa en métodos, guiones, edificaciones y manuales. Esto sí es duplicable. Pon tu corazón, tu profesión, tu experiencia, tu esencia, tu personalidad, tu parte induplicable al servicio de una mecanizada duplicación. Así exponencias no solo un negocio, sino tu servicio, tu regalo precioso y único con miles de personas. Gracias por esto. ¿A qué voy con esto? De que así como la, pues cada uno va a tener sus estilos de dar presentaciones, de expresarse, de crear, de hacer iniciativas como la que estoy haciendo ahorita, no tienen que ser como ninguno de sus subplanes, no tienen que ser igual que el de al lado, es simplemente apegarse a lo que voy a decir ahorita, que es la duplicación mecanizada así técnica y ustedes con su naturaleza, con su personalidad, con la manera en la que lo hacen, va a ser maravilloso porque aparte, ¿qué va a lograr esto? Va a lograr que haya más variedad, ¿no? Más este, sí, más variedad en los tipos de llamadas de oportunidad, ¿no? O sea, si van a invitar a un médico o qué sé yo a ver una llamada de oportunidad, pues sabes a quién llevarlo, ¿no? Entonces, es increíble, en realidad lo duplicable no son las personalidades, sino los métodos y esta presentación es acerca de los métodos, no acerca de tu personalidad y tu manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, cada uno de los pasos que aquí voy a exponer son los pasos que cada uno de nosotros vamos a aprender, ¿vale? Se aprende, el proceso será paso a paso y con el apoyo de tu offline, o sea, la persona que te invitó al equipo, lo integrarás a la perfección. Hay que acordarnos que el lema del equipo es aprende y gana al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, pueden tomar notas, lo que sea, lo importante es que ustedes ya entiendan que hay un método duplicable y esto te va a ayudar a que estés siempre atento a él. Igual, si ahorita no aprendes todo, no lo entiendes todo, no te preocupes, pero ya sabes que hay un método duplicable al cual hay que apegarnos y al cual hay que heredar para poder desactivar el ingreso pasivo-masivo, ¿no? Porque va a heredarse esto por generaciones en generaciones y la única manera, como dije al principio, de que esto sea sustentable, de que esto dure, que lo estamos haciendo súper chido, solamente es para afianzarlo, es este, con un método de duplicación, ¿no? Entonces, esto simplemente es una iniciativa para calibrar la duplicación, para volver a sintonizarnos a ella y poder compartir este documento al final, ¿no? Entonces, lo primero es lo primero. Miren, ahí se, me tomé mi ratito, hice mi presentación, hice varias cosas chistosas. Primero, lo primero, manda el mail de bienvenida al equipo, ¿vale? Esto no hay que olvidarnos, apenas alguien se afilie, ¿no? Voy a empezar desde ahí, ¿vale? Desde el momento de una afiliación, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer cuando alguien se afilia es mandar el mail que a ti te mandaron cuando apenas te afiliaste, ¿ok? Porque en ese mail viene encapsulada la duplicación, por así decirlo, porque está este folder que está aquí, ¿vale? Este, viene encapsulada la duplicación y es lo primero que se debe de revisar, que se debe revisar el nuevo afiliado, que debe revisar el nuevo afiliado y así generar dudas que se aclararán en las siguientes llamadas, ¿vale? Entonces, lo primero, de lo primero es el mail. Veo que hay chats, entonces, voy a atenderlo al final para poder irme tendido como bandido y al final atiendo las dudas, ¿vale? Entonces, eso es lo primero. Alguien se afilia, correo, ¿de acuerdo? Es lo primero. Entonces, muy bien, entonces, los seis pasos hacia el éxito. Prospectación, hay varios errores de ortografía que estoy viendo ahorita, pero bueno, prospectación y o venta de producto de tu stock personal. La empresa no invierte en publicidad, lo que hace es pagar a los afiliados independientes el 50% de los ingresos. Por eso, nuestro plan de compensación es tan agresivo. Al mismo tiempo, nos pone a la disposición estos seis pasos, que es lo que más funciona de acuerdo a décadas de experiencia en redes de mercadeo. Entonces, no voy a clavar en los seis pasos porque ya lo hemos visto todos en las capacitaciones iniciales. Estos seis pasos son los que realmente funcionan para, ay, es que tengo acá la barra y no puedo verlo en mí yo. Bueno, es lo que realmente funciona para generar curiosidad, para prospectar, para vender frascos. Voy a pasar por ellos rápidamente porque en realidad la capacitación inicial, la que ya todos recibimos, me imagino, se trata básicamente de esto, de realmente tatuar esto porque sin esto, si no realmente entiendes los seis pasos, difícilmente vas a poder seguir adelante. A lo que me refiero es que hay mucha gente que se clava en entender la duplicación y cosas súper técnicas cuando en realidad ni un frasquito han podido vender, ¿no? Entonces, acuérdense que el paso uno es generar curiosidad, ¿no? Generar curiosidad de maneras bastante sencillas, bastante simples. Ya hemos dado varios ejemplos, de hecho, en el folder de Bienvenida hay un video que Claudia hace, muy bonito, respecto a cómo poner al servicio, o sea, cómo usar Facebook para generar curiosidad, ¿no? Entonces, generas curiosidad, después dices algo positivo para establecer la credibilidad, oye, ¿no? Qué bonito negocio, ¿de qué se trata? Ah, bueno, estamos fundando en México la empresa de Cáñamo que ya absorbe el 10% de ventas en Estados Unidos. Un comentario pequeño, no me eché toda la bibliografía, toda la historia de Paul Rogers, nada más dije un comentario pequeño y de ahí los mando a un video o a una presentación, ¿no? A una presentación de oportunidad, hoy Mauricio da uno a las nueve, por ejemplo, ¿no? Entonces, si te mando una liga a esta presentación, ¿asistirías? ¿Vale? ¿Contrato hablado? Sí, sí asistiría, muy bien, los llevas y de ahí un seguimiento en el cual el seguimiento normalmente anda entre los 12 y los 15 toques, o sea, de 12 a 15 veces que tienes que hacer contacto con la persona para que, este, diga que sí, ¿no? Es un seguimiento normal, es una cantidad de seguimiento normal, este, y se le da seguimiento preguntándole qué te gustó, qué preguntas tienes, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque si le dices, ¿ya viste el video y te dice sí, pues ya te cerró la conversación y te dijo chao, ¿no? O te dijo no, cerró la conversación y te dijo chao. Entonces, la intención es ¿qué te gustó? Si tienes preguntas y de esa manera ya se abre, este, la conversación, ¿no? El quinto punto es la bienvenida y la capacitación, que eso sí voy a meterme más ahorita. Entonces, hay que acordarnos de los seis pasos. Primero, mandarles el folder y ahora sí, entramos al mundo de las llamadas, lo cual yo creo que está súper bien verlo porque es normal que haya mucha confusión. Bueno, ahí veo mucho chat, ahí sí puede, Gavita, me haces el paro para contestar o así, porque luego me pongo ansioso siendo que están diciéndome así como, no te escuchas. Entonces, voy a leer esta como introducción acerca de la importancia de las llamadas, ¿vale? Su potencial, su psicología y su función. Bueno, es llamadas como estas, Las llamadas de oportunidad, las que ven por todo lado, la de liderazgo, las de tres, la de dos, la de todas, ¿no? Entonces, las llamadas tienen el potencial de convertir un no en un sí. Si seguimos el juego psicológico de la edificación, esto último tiene un papel trascendental en la prospección, aclaración de dudas y en crear confianza y sentido de comunidad a quien está tomando la llamada. Cada que presentes a un no plane o a cualquier persona en llamadas o fuera de llamadas, siempre edifícalas. Esto quiere decir, resalta sus cualidades, rango, sus características positivas para crear un ambiente de admiración por la persona que estás presentando. Psicológicamente, esto te quita del centro de atención y da dimensión de profundidad y de confianza de que hay un gran equipo donde hay apoyo de expertos, entre comillas, porque luego no somos expertos, pero hay que edificarnos, ¿vale? Edificar experto debe convertirse en un ejercicio ya intrínseco, o sea, que ya no tendríamos ni que decirlo, ¿no? En nuestros diálogos, aunque haya temas que conozcas más, edificar tiene más éxito, o sea, aunque seas experto que la persona que vas a edificar, más experto que la persona que vas a edificar, aún así tienes que edificarlo así, ¿no? Y aparte es muy sanador para la mente de quien edifica, ¿me entiendes? Entonces, siempre que vayan a hacer una llamada de las que sean, siempre hay que edificar, o sea, si alguien va a dar una presentación de oportunidad, lo mejor es que alguien presente, por ejemplo, el otro día me presentó Vania, ¿no? Entonces es como, oye, voy a dar una llamada de oportunidad, ¿me haces un paro? ¿Puedes presentarme? Sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias, bienvenidos, les presento a Vania, Super Power Girl, maestra de yoga, tiene un equipo gigante, madre soltera, madre soltera, perdón, madre, es que está de moda esto de madre soltera, madre, este, y trabaja y tiene un gran, no sé, la edificamos increíblemente y de ahí ya, este, continuamos, ¿de acuerdo? Entonces la edificación es algo que, que como digo ahí en el texto hay que tenerlo ya intrínseco, como algo que hay que ejercitar constantemente, es muy chido aparte porque de esa manera, te digo, te quitas del centro y este, y le dices todas sus cualidades a esta persona, la verdad se siente bien la personita recibir cosas tan lindas y se siente mejor y la, y aparte las personas que vienen a ver, que vienen a ver esa llamada, por ejemplo, este, pues sí, crea este, esta onda de profundidad y de que van a escuchar a alguien, ¿no? Así como, ah, bueno, vamos a escucharlo, ¿no? Y es psicológicamente más potente. Ahí está, mira, las llamaditas, depende de tu aparato, ¿no? computadoras, laptop, muy bien, las llamadas de oportunidad, este, las llamadas de oportunidad en donde se invita, llamada en donde se invita a los prospectos que reaccionaron a los primeros dos pasos hacia el éxito, acuérdense cuáles eran, cuáles eran los dos pasos hacia el éxito, generar curiosidad y, este, decir algo positivo y los mandabas a una llamada, la cual es esta. Son llamadas realizadas por afiliados independientes que se sienten listos a exponer por una hora la oportunidad de negocio y los productos. Entre menos, mejor, menos tiempo, mejor, una hora y es too much, ¿no? Lograrlo de 30, 40 minutos sería lo óptimo, ¿no? Siempre debe de haber alguien presentando a quien va a realizar la llamada y lo edifica, ¿vale? Lo que les comenté hace ratito, alguien presentando la llamada y hablando las cualidades de esta persona y después continúa el presentador edificado. Cuando invites a alguien, edifica al presentador si te toca presentar la llamada. Ah, ahí no acabé el texto. Cuando invites a alguien, edifica el presentador. Perfecto. Bueno, eso. Si invitas a alguien a la presentación, por ejemplo, hoy estoy llevando a gente a la llamada de Mau, entonces yo en la invitación, como no sé si voy a poder estar presente, en la invitación que estoy llevando a gente porque hice una promoción súper chida de Facebook, les hablo de Mau, edifico a Mau antes de la presentación. Ok, entonces, lo que ocurriría después de una llamada, ¿no? Al ratito, por ejemplo, mañana en la mañana voy a contactar a las personas que voy a llevar a la llamada de oportunidad de Mau que ocurre ahorita a las 9 y les voy a empezar a dar seguimiento, ¿no? Y si tienen alguna duda, siempre son llamadas de tres. Entonces, las llamadas de preguntas y si tienen alguna duda, nunca hay que aclararlas nosotros, ¿vale? Así como, oye, si vi la presentación, solo tengo unas dudas. Aunque ustedes sepan aclarar todas las dudas y se sienten lo suficientemente seguros y perseguros y tengan todos los productos en el cerebro y todo el plan de compensación y la duplicación a la perfección y toda la onda. Si son unos genios, ni aún así hay que responder las dudas. Siempre hay que hacer una llamada de tres y esto es por la misma onda psicológica. O sea, imagínate que alguien llega y te dice, oye, si lo vi, tengo algunas dudas. Ah, sí, a ver, dime, ¿no? O sea, está bien, no está mal, pero sí, oye, no tiene una duda. Ah, perfecto. Pues bueno, vamos a hablar con John Akai. John Akai, mira, él es John Akai, es nuestro offline, se hizo Esmeralda en un mes desde Estados Unidos, él trajo este equipo a México, le dejo que ustedes hablen, ¿no? Esa es la idea, crear ese ambiente, este triángulo, esta profundidad, ¿no? Entonces, esas llamadas son siempre entre tres, tú, tu prospecto o afiliados que tienen alguna duda y alguien de tu línea ascendente, ¿vale? Digo, alguien de tu línea ascendente porque hay veces que los uplines, más bien, hay uplines o afiliados por X, o sea, hay afiliados que de repente pues no tienen la chispa, ¿no? O no quieren o están en otro momento en su vida o dejan el negocio o así, pero alguien de tu línea ascendente que pueda ayudarte, ¿no? Entonces, si alguien tiene dudas, oye, sí vi, pero tengo unas dudas, ah, perfecto, espérame tantito, oye, mania, no sé si me puedes regalar una llamadita, es bien, estos dos horarios, ¿cuándo? 15 minutitos, media hora, una llamada de tres, bueno, el viernes a las cuatro, oye, ¿qué tal estás el viernes a las cuatro? Bien, perfecto, entonces vamos a hacer un zoom los tres y perfecto, los edificas, se agendan estas llamadas cuando alguien tiene una duda al respecto, lo que acabo de comentar, recuerden, aunque tengan ustedes las respuestas, no las aclaren, de ser posible, agenden una llamada con alguien de su línea ascendente, edifiquenlo, y permitan que hablen ambos, se sorprenderán la diferencia de los resultados, yo también, la verdad, al principio respondí a todas las preguntas y cuando empecé a edificar a alguien más para que responda las preguntas de alguien, de un prospecto mío, empezó a cambiar muchísimo la cosa, o sea, todas estas cosas son psicológicas y habrá veces que da flojera, ¿no? Así como, ay, puedo responderle esto ahorita, ¿no? Pero si respetamos esta duplicación y por ende, en el ejemplo mismo, la gente lo hereda, ¿no? Es mucho más funcional, ¿no? Ahora, las llamadas de bienvenida. Esta persona que aclaró las dudas dijo, ¿sabes qué? Chévere, me encantó, me voy a afiliar, y ya está, se afilió, y lo primero que hicimos al afiliarlo fue mandarle el mail, ¿verdad? Entonces, la siguiente llamada es la llamada de bienvenida. Hay que agendarla máximo 48 horas después de la afiliación de esta persona, ¿no? Esas llamadas igual, siempre entre tres, tú, tu nuevo afiliado y alguien de tu línea ascendente, preferentemente tu offline, si está indispuesto, el siguiente, y si está indispuesto, el siguiente. No importa la cantidad de generaciones, de preferencia, si está tu offline ahí, tu offline, pero si no puede porque algo pasó, pues estamos los de arriba, ¿no? Los de las siguientes generaciones, por así decirlo. Porque, damos lo mismo, acuérdense que nosotros al abrir el 50 o el 80% en puntos, vamos a, vamos a aprovechar esos puntos de una generación abajo o 50, entonces estamos todos para servirnos a todos, ¿no? Entonces, presentar al afiliado nuevo y recordar, edificar al offline que te está acompañando en esta llamada y después permitirle tomar el control de la llamada. Entonces, solamente es, ¿qué tal? Te presento a, ¿a quién pondré en el ejemplo? A Paola. Te presento a Paola, una chingonería, muchas gracias, lleva mucho tiempo en esto, está con Gaby, están creando un equipo hermoso, son unas chicas súper poderosas, me fascinan, yeah, las dejo hablar. Y, ah, bueno, y él es mi prospecto, lo conocí una vez en una fiesta, desde que lo vi, me pareció maravilloso, excelente personaje, los presento. Y ya, Paola, va con el guión que hay en el folder, ¿no? Ya le habla y todo esto, ¿no? Los guiones de todas estas llamadas no las vamos a ver ahorita, obviamente, están en el folder de capas, en el folder de bienvenida. Entonces, aquí doy unos asteriscos, ¿no? Unas notas. Agendar esta llamada aunque hayan, aunque solo hayan pagado afiliación sin ninguna compra, porque la edificación del offline puede cambiarlo todo. ¿Qué es esto? Es este, luego nos da también flojerita, o sea, lo digo por mí, luego me da flojerita así dar bienvenidas a personas que nada más aprovecharon el dólar, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba un dólar la afiliación, entonces, tengo que dar como 50 bienvenidas por personas que pagaron un dólar, pero de esas 50 bienvenidas, por ejemplo, de personas que pagaron un dólar solo por el dólar, por lo menos una tercera parte o más, por la llamada de bienvenida, pues se rifaron a comprar un paquete chico, un paquete mediano, ¿no? porque en la llamada de bienvenida todo puede cambiar, entonces es como, oye, bienvenido, qué bueno que te afiliaste y veo que no compraste el paquete, no, es que primero quiero ver qué onda, ah, súper bien, y ahí puedes tú aplicarle tu manera para empezar ahí a decirle, oye, pues, el que invierte poco gana poco, o cositas así, ¿no? Así como decirle, oye, pues vamos a meterle porque la verdad es que al tener, esto es verdad, al tener el producto en la mano es que tú empiezas a generar una relación con el extracto, con la empresa, con el producto, entonces, bueno, ya tienes 12 botellas, empiezas a activarte para poder moverlas, entonces, por supuesto que tu diálogo con el producto empieza a generar una relación con el producto, entonces, puedes conversarle de estas cosas a las personas que le das bienvenida, aunque nada más hayan afiliado, pero siempre hay que dar bienvenidas aunque solo se hayan afiliado, ¿vale? En esta misma llamada, al terminar, agendamos su llamada de capacitación inicial con el offline, ¿vale? Así como, oye, pues bueno, si no quieres hacer negocio de plano, si te dicen, no, ya me afilio y luego veo, le dices, perfecto, avísame cuando quieras empezar el business y te agendamos una llamada de capacitación, ¿vale? Y ahí, ya te buscan después, ¿no? Porque si no, sí, o esto chequenlo ustedes, esto no es duplicable, esto es algo que yo hago, ¿no? Yo voy a poner paréntesis ahorita en lo que no es duplicable y es algo que yo hago y este paréntesis de llevarlos a la capacitación solamente cuando quieren hacer negocio es algo que yo hago, ustedes siéntanlo cómo se relacionan con eso, ¿vale? Pero bueno, al terminar, agendar la llamada de capacitación con el upline, ¿vale? Y ya, lleva la llamada de capacitación que es la inicial, la que me imagino que todos ustedes han tomado, se dan cuenta, todos han tomado estas llamadas, llamada de capacitación inicial, como lo dice su nombre, esta llamada es para iniciar el negocio, está cañona en mi ortografía, no profundizamos ni en planes de compensación ni en sistema binario, ¿vale? Mostramos por encimita ni back offices, por encimita todo lo demás, en estas llamadas se puede convocar a más personas que ya hayan recibido su llamada de bienvenida, pero siempre todos conscientes de que debe ser impartida para los downlines de la misma generación la que dieron la bienvenida anteriormente, es decir, que no son llamadas masivas, no vamos a poner en chats o llamada de capacitación, ya todos estamos regulando eso, porque les voy a decir porque si empezamos a hacer llamadas de capacitación masivas, así ponemos en todos los chats, o llamada de capacitación, o llamada, y todos dicen, sí, y todos entramos, lo que empieza a ocurrir es de que todos nos empezamos a volver dependientes de a ver cuándo hay una llamada de capacitación, entonces, ¿qué ocurre? Que no se generan líderes, no sale el ímpetu de tú empezar a hacer esto, porque dices, ah, bueno, ya sé que Enio da sus capacitaciones todas las semanas, entonces, sí, bienvenido Enio, el próximo martes da su bienvenida de capacitación, entonces, se entra en un espacio en el que ya no es duplicable, evidentemente, eso ya no es duplicable, entonces, esto se organiza entre líderes, ya que hacerlas públicas de manera masiva rompe la duplicación, la intención de la duplicación es ayudar a generar nuevos líderes, si se hicieran de las llamadas como las llamadas de oportunidad, los afiliados contarían con estas llamadas y no se desarrollaría liderazgo, espero que haga lógica esto para ustedes, entonces, estas son las llamadas de capacitación inicial, ¿vale? en donde básicamente vamos a meternos a los seis pasos hacia el éxito, ¿vale? y ahí nada más, o sea, explicamos el sistema para que puedan cambiar L, Y, R, L, Y, R para que entiendan lo que es activo, para que sepan lo que es calificado y para que sepan lo que es maximizado, ¿vale? así como por encimita y después mucho fuego a las llamadas, a los seis pasos hacia el éxito y lo que viene, esto también es un paréntesis, quiero decirles es algo que yo estoy haciendo, normalmente lo que hacíamos antes era después de la llamada de capacitación inicial, ya dejábamos a la gente en paz y hacían su proceso con los seis pasos y bueno, entonces lo que he estado haciendo últimamente ha sido muy potente y creo que otros líderes también lo han estado haciendo que se llama llamada de lanzamiento, ¿vale? esto tampoco es parte de la duplicación, pueden omitirlo mientras que no omitamos esto, pero está funcionando muy bien, ¿vale? esta es una llamada de oportunidad convencional pero creada especialmente para los de la llamada de capacitación, es decir, que al final de la llamada de capacitación dices, bueno, perfecto, bueno, voy a leer esto mejor, esta iniciativa no es parte de la duplicación pero sin duda es algo que funciona muy potentemente, no arriesga la duplicación, por lo contrario, ayuda a que los que se acaban de afiliar y capacitar pongan en marcha sus seis pasos hacia el éxito y sus prospectos reciban una llamada de oportunidad privada, ¿de acuerdo? manejamos estos dos elementos de mindset en las llamadas de capacitación para agendar esta llamada, uno, el compromiso del offline a ofrecer una excelente llamada de lanzamiento y dos, la decisión, no el intento de llevar X cantidad de prospectos por cada integrante de la capacitación, entonces, ¿qué es lo que hago? es sacarlo la capacitación de los seis pasos donde pongo todo el fuego en la capacitación y al final les digo, bueno, pues, ¿qué día? ¿no? Pues el martes a las siete, va, el martes a las siete, yo me comprometo a hacer una mega llamada de oportunidad para que ustedes se pongan a practicar ahorita sus seis pasos y lleven sus primeros prospectos que pueden ser sus primeros afiliados y que pueden ser sus primeras comisiones y que puede ser la diferencia de empezar rápido y que te sientes motivado porque al final la intención creo que es motivar y que la gente pueda ver ya ingresos y movimiento para poder meterse bien a todo esto entonces funciona súper chido entonces este exactamente es una llamada de oportunidad ¿vale? solamente que VIP entonces yo lo que hago se los comparto es así muy bien este en Julio ¿cuánta gente vas a meter? no, pues voy a tratar de meter cuatro y yo tratar nada de tratar ¿cuántos decides meter? ¿no? bueno, decido meter tres para no exagerar vas súper chido Julio tres ¿quién es tu upline? Mau perfecto y así uno por uno ta 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 y al final les muestro la hoja y le digo perfecto entonces ustedes van a llevar esta cantidad de personas en esta llamada de lanzamiento y son muy buenas porque la gente luego luego siente ahí como la motivación y empiezan a mover y esas flechitas ¿quién anda hackeando? no, no me digan que tenemos hacker gracias entonces este esto es buenísimo ok propuesta de chats tampoco está dentro de la duplicación pero doy una propuesta para evitar saturación ¿vale? para facilitar la comunicación y evitar saturación innecesaria duplicamos chats ¿qué quiere decir esto? este iniciar en el chat en el que te agregue tu upline hasta que tú mismo hayas metido ese chat unos cuatro aproximadamente ¿no? a este chat y ahí ya dices bueno el paso dos voy a abrir mi propio chat de mis afiliados directos y tú te quedas en ese chat y de esa manera tú solamente vas a duplicar lo que te publican en ese chat lo duplicas a tu chat entonces no estamos metiendo tres mil billones de personas a un mismo chat sino mientras que tú vayas creando equipos ya vas a generar tu propio chat y ya cuando hayas crecido lo suficiente construido lo suficiente ya vas a ver líderes tú serás uno y tú vas a tener líderes surgiendo entonces haces tu propio chat de líderes y metes a tus líderes en esa línea directa o líderes en tu línea descendente que ya no tengan upline o que los quieras adoptar ¿no? entonces de esa manera tienes el chat donde estabas originalmente el chat que tienes para tu línea descendente y tu chat de líderes entonces de esa manera duplicas la información en líderes para personas que sabes que ya están construyendo y de esa manera alguna mala noticia no la duplicas y la despedorras por chats donde hay muchas personas y puedes causar un estrago terrible y lo manejan con más tacto ¿no? perfecto les dejo aquí temas que siempre hay que tener presentes mantener una unión inquebrantable y de confianza con tu upline es muy importante para ti y tu negocio los mejores líderes tenemos preguntas todo el tiempo voy a decir que no hay preguntas tontas hay tontos que no preguntan los líderes crean otros líderes eso es duplicación nunca subestimes el poder de la edificación cuando edifiques una persona no hay preguntas tontas la duplicación es trascendental para tu negocio pero atender la mente y sus programaciones es aún más importante lo que más enseña a duplicar al equipo es tu propio ejemplo ah cabrón Spiderman a gran poder gran responsabilidad esto también es algo que hay que duplicar que es la responsabilidad de la empresa no podemos dar reclamos médicos ni decir que cura o trata ninguna enfermedad es un suplemento alimenticio estamos regulados por la FDA esto incluye webinars médicos alrededor del producto esto incluye decir bueno el extracto es bueno para esto y malo para aquello o sea decir que es bueno para algo todos tenemos un sistema no cannabinoide necesitamos nutrirlo podemos ayudar a que la gente vea que el CBD es muy bueno para tal cosa y sabemos que es muy bueno para muchas cosas pero parte de la parte de responsabilidad de reclamos médicos es cuidar esa parte muchísimo porque si puede haber problemas entonces hay que cuidar el changarro prometer ingresos tampoco se puede este es un trabajo y hay que ganártelo el plan de compensación es una maravilla entonces algo que también se mete en eso es mostrar tu back office en llamadas públicas vale puedes mostrar tu back office en una llamada de tres o cosas así pero enseñar tu back office cuando estás ganando de manera pública ya es meterte en esto también entonces muchas gracias creo que fue cortito voy a checar de sus chats a ver qué tal para ir contestando para no duplicarla en puntualidad muy bien me da un segundo estoy leyendo todo y recurrir a alguien de otra línea si es que si es alguien que podría conectar mejor con el afiliado o nuevo prospecto ¿a qué te refieres con otra línea? Tammy ¿dónde estás Tammy? aquí estoy hola hola sí otra línea me refería a lo mejor alguien que veo que su perfil corresponde más a otra persona del grupo pero que no tiene que ver con mi línea por ejemplo mi offline es Norma el offline de Norma es Mau creo que el offline de Mau eres tú o sea si yo identifico un perfil de esa persona y digo estaría muy bien con no sé Angie o no sé no conozco bien de todos los demás pero esto también es válido ¿no? sí sí es válido yo de hecho apoyo otros equipos me han dicho que no que no está o sea no me han dicho que no está chido más bien me dicen yo no lo haría no es tu obligación pero yo incluso invito a personas de equipos que no tienen offline porque vienen bajando a Estados Unidos a mis llamadas de oportunidad no tengo ningún problema este de preferencia busca a alguien en la línea ascendente ¿no? o sea si no soy yo Claudia si no es Claudia puedes ir a Patty Yu puedes ir a John Akai o sea todos nosotros tenemos acceso a toda esa línea llegando hasta este Dr. Erin ¿no? a Dr. Scott a todos ellos tenemos porque les digo tanto nosotros como toda toda esa raza sabemos que que tenemos que atender a las líneas infinitas hacia abajo como si fuera nuestra línea inmediata entonces sí yo creo que depende el individuo que le pregunta si es que está en una línea aparte como le dices si es que tiene el tiempo y quiere ¿no? ya sabrá la persona si te dice no o sí pero en la línea es un placer atender siempre y yo por lo menos si me buscan de líneas paralelas por así llamarles por ejemplo de la pierna del otro lado de la pierna de Claudia ¿no? nosotros estamos en la pierna de poder de Claudia en la pierna de pago están otros amigos Loredana y así que no significan como ingresos para mí pero que rayos o sea no me cuesta nada invitarlos a mis llamadas o apoyarlos en lo que puedan ¿no? Ajá ok gracias sí sí si voy a compartirlo voy a corregir las ondas de ortografía para no duplicar los errores de ortografía este perfecto entonces sí estoy abierto a dudas si tienen los aclaramos espérame sí mi amor es un video este Paquito soy Sara ¿qué? ¿dónde estás? soy Sara hola Sara oye una pregunta ¿me podías hablar un poquito de la duplicación en Estados Unidos? tengo una una persona allá que es un familiar entonces este no sé en dónde la tengo yo que este la tengo yo que este registrar en Estados Unidos o en México bueno eso ¿qué es tu offline? es este ay no sé bueno es Arturo Arturo Jacobo vale pues trata de ayudar a apoyarte en él porque ahí ya te va a enseñar a registrar a alguien ¿no? eso no es parte de la duplicación si es parte de la duplicación obviamente pero es la primera parte que es la de afiliación son las mismas instrucciones corazón y ahí lo que va a hacer es que el sistema de Estados Unidos automáticamente le va a aparecer en la plataforma de Estados Unidos son las mismas instrucciones pero en cuanto puedas busca tu offline lo que dije en uno de los puntos era haz así con tu offline ¿vale? así con tu offline full unión o sea estas plataformas son para exponer algo y de ahí yo me retiro de ahí yo me voy les dejo algo y ustedes lo que van a hacer es por lo que les compartí ah bueno mi offline va a ser mi best friend cualquier duda a tu offline acuérdate que no hay preguntas tontas entre más preguntas mejor ok gracias y ti Sarita ¿alguna otra duda chicos chicas? a ver a lo mejor consultar a quien recomiendan que apoye tomando en cuenta el persistente el prospecto con la experiencia que tiene probablemente perdón ¿puedes abrir tu micrófono y hacer las preguntas? es que no no entendí lo que escribiste sin pena hermano sin pena step up es el comentario de la compañera anterior de repente nos enfrentamos nos podemos enfrentar a prospectos con perfiles algo algo complicado ¿no? y a lo mejor con la experiencia que tienen los compañeros de la línea ascendente en su momento se habrán enfrentado a personas con características similares ¿no? alguno de ellos para decir mira yo me feteo o atendí a una persona parecida y yo considero que puedo ser útil ¿no? para agilizar si la onda es que explores tu upline ¿no? que te metas a las llamadas que veas de todos te metas a las mías a las de mago a las de bane a las de liel a todas métete para que tú veas ¿no? cada perfil y de esa manera vas conociendo tus uplines ¿no? yo por ejemplo no todas las sesiones de preguntas y respuestas las hago con Claudia ¿no? a veces hago las sesiones de preguntas y respuestas sabes que esto es más como para Jonah o incluso a veces busco a paralelos ¿no? así oye hazme el parito con esto yo te hago el paro después porque sé o sea puedo identificar qué tipo de perfil va ¿no? de por sí puedes mutar ¿no? o sea yo me siento mutable normalmente o sea como que puedo mutar ¿no? como jugar diferentes personajes no me salen muchos muy bien algunos pero hago lo que puedo ¿no? pues bueno yo tengo perdón yo tengo otra pregunta échale este a ver en la parte o sea a mí sí me cuesta es comentario a mí sí me cuesta a veces trabajo esa parte que tú dices si te hacen una pregunta o si o si tienen una duda después de la llamada de oportunidad no la contestes tú sino que ve a un upline ¿no? porque siento o sea lo voy a hacer y lo voy a probar pero yo siento que es como decirle ¿sabes qué? yo no sé contestar y entonces que el otro podría pensar pues si no sabe contestar o sea ¿qué onda? ¿no? ¿cómo es que no sabes contestar? ¿no? o sea eso es como que lo que me pasa también es interesante porque igual lo que puedes hacer es diferente el diálogo ¿no? porque te entiendo yo lo hago también ¿no? o sea depende hay veces que te dicen ve ya contésteme ahorita está bien porque igual lo que te preguntan es una tontería ¿no? pero si hay alguien que dice ah me encantó tengo algunas dudas es ah genial hagamos una llamada con o ni siquiera le dices te llamo te marco a tal día y ya lo que no sabes es que va a estar con otra persona ok no es así como yo no sé no es hacerte la inocente es más bien tomar la postura de ok una duplicación ¿no? es como ah perfecto vamos a hacer una llamada nos vemos el jueves a las 4 te late va genial y ya para aclarar todas tus dudas entonces la onda también es como siempre como este decorar la conversación ¿no? no tan fría no es así como bueno no nos vemos el jueves sino como oye genial claro que sí te parece si el jueves nos vemos y hacemos una conversación para aclarar todas tus dudas y ahí sí ya quede porque de verdad que esa llamada de 3 es brutal no sé aquí alguien tiene un testimonio ¿a qué parece? ¿alguien ha notado en las llamadas de 3 un cambio por ahí Gavita o así? yo sí sí ¿no? las llamadas de 3 son una bomba por ejemplo Edgar está aquí hola Edgar por una llamada de 3 que hicimos ayer ¿no? entonces este sí ok va gracias sí ¿alguna dudita por ahí? familia chula no manches 83 yo tengo no sé si es duda o comentario como que igual puede ser que a algunas personas no les lata que las metas a una llamada de 3 sin avisarles que va a estar un tercero ¿no? o sea igual pues yo sé pero pues mejor te conecto con alguien que sabe más para que no te vayan a quedar dudas conmigo y así vamos a la segura o no sé sí si tú te sientes más cómoda manejándolo así pues está súper chido y ya te dirán no o sí ¿todo bien? bueno no me he dado cuenta que éramos 83 entonces si me abra más preguntas se va a hacer un desastre esto pero bueno este ¿alguien quiere decir algo más? o ya la dejamos así y les comparto el pdf y lo estudian lo chévere es eso que ya sepan lo importante de que existe una duplicación más que ahorita hayan registrado todo acá voy a repartir este pdf por todos lados es de que sepan de que hay una duplicación y que respetarlo va a activar los ingresos pasivos y lo estamos haciendo súper chido neta felicidad está increíble solamente son como ejercicios para reafianzar todo este lenguaje porque se vienen ahorita vamos a ponernos a mover más por los knocks y toda esta onda que está así boom entonces para afianzarlo antes de toda esta explosión de junio yo tengo una duda Enio sabes no tiene nada que ver con esto con este tema pero sabes en cuánto va a ser el precio de knocks porque me están pregunte y pregunte entonces yo no me sé cuál es el de vista ahorita lo vemos tengo que revisarlo por ahí lo tengo escrito vale ahorita me echas un más vale gracias bueno chicos entonces yo paso este documento sigamos echando fuego creo que quedan como 120 knocks con súper mega mega archirre que te recontra mega descuento porque si tengo aquí apuntado el precio bueno lo publiqué hace ratito en los chats en el chat de líderes también envióle a ver voy a buscarlo nada más para que de aquí salgamos con Power creo que el precio final a público es 129 dólares y si compras el paquete de 6 ahorita el promocional está en 83 ahí está buenísimo pues ahí está ese es el precio vamos a colgar esta llamada y a movernos vamos a acabar Enio Enio perdón que te interrumpa es que antes de que vayas a colgar tengo un comentario en cuanto a los reclamos médicos sería importante también mencionar los testimonios porque hay personas que me preguntan ciertas cosas pero no creo que sean en sí como reclamos médicos sino de yo sé que tal persona y pasar ciertos testimonios por ejemplo ahorita aprovechando que somos bueno ya se han salido en algunos no sé si hay algún conocido o alguien aquí que esté con problemas de ganglios linfáticos yo hoy observé algo muy importante conmigo y me gustaría compartirlo con todos ahorita que están escuchando tengo una serie de ganglios linfáticos en el cuello y en inglés y me he dado cuenta ahorita con el avance de una semana de consumirlo que ya no están tan duros se están poniendo como un poco aguaditos entonces tengo la esperanza y estoy bien feliz de que se deshagan entonces sería otro testimonio por si a alguien me llegan a preguntar sobre ganglios linfáticos llevo una semana y se están poniendo más aguaditos entonces paso el aviso de mi grupo con Gaby y Pau si se llegan a necesitar espero que sí que bueno sí que bueno porque sí no hay reclamos médicos por eso cuando alguien te dice oye tengo cualquier tipo de enfermedad la intención es decirle bueno primero ver tenemos un folder de testimonios que está en como descripción de chat de cash free flow ahí viene está abierto para que puedan subir testimonios en video escritos capturas de pantalla audios subirlo pero por favor ponerle mi etiqueta vale entonces antes de preguntar en los chats oye hay algún testimonio meterse a ese folder ver ah mira hay testimonio de cáncer de tumor o qué sé yo entonces ya le puedes decir a la persona mira tenemos un testimonio de focus es una persona de esa manera te deslindas hablas de una experiencia y ya no te dice ah mira como ella le curó a ti también te va a curar es como mira tenemos este testimonio y si no hay testimonio la invitación siempre va a ser oye no tenemos testimonios pero sabes que tú investiga de esa manera tú te quitas del lugar del experto de la salud porque es un lugar muy tricky que puede ser un lugar peligroso si tú te quedas en el lugar del experto de la salud para esa persona va a estar cabrón de quitarte de ahí después entonces más bien es como decirle oye pues investiga en doctor google tu padecimiento y CBD tu padecimiento y cáñamo tu padecimiento y cannabis tu padecimiento y whatever tú investigalo y si sí pues aquí estamos para servirte este extracto es el más biodisponible y así yo creo que es una buena manera de hacerle como tai chi a los reclamos médicos y poder seguir ayudando y tocando a muchas personas bambi pues muchas gracias le corrijo la ortografía ahorita este mi mamá no te ha visto jefa mi mamá está en Perú encerrada hace como 6 meses toque de queda en Lima pobrecilla she's going loco ese pero con el CBG que tal chido que bueno bueno pues un abracito a todos nos vemos bye